que evangelista cofi está aquí y quiero que le demos una calorosa bienvenida y dele a jesús el fuerte apla el más fuerte aplauso que le ha dado a alguien va a ser una gran semana dígale dígale a su vecino va a ser una gran semana cuantos de ustedes están emocionados de estar en la casa del señor levante sus manos al cielo una vez más y empiece a orar la biblia dice que de nuestro interior fluirán ríos de agua viva que vivemos el don de dios que está dentro de nosotros nos vamos a dar a la biblia las a los que se llaman las a las a los que se llaman y las a los que se llaman las a las a los que se llaman Padre, te damos gracias esta noche. Te doy gracias por cada alma representada aquí, cada familia representada al sonido de mi voz. Señor, te pido esta cosa, que ninguna persona se vaya igual como entró. Padre, que no se vayan como entraron, en el nombre poderoso de Jesús. Dale a tus hijos encuentros divinos, dale a tus hijos los deseos de sus corazones. Extiende tu mano, Dios Todopoderoso, y haz milagros entre nosotros esta noche. Sana al enfermo, rompe adicciones, libera a tus hijos, trae liberación a sus hogares, restaura sus matrimonios, porque tú, Señor, eres nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que clamamos a ti esta noche y te pedimos ayuda. Ayúdanos, Señor, porque somos nada sin ti. Te damos gracias. Te damos gracias de anticipación por lo que estás a punto de hacer. Gracias por lo que ya has hecho y continuarás haciendo en esta iglesia. Te damos gracias esta noche. Te damos gracias por lo que tienes para esta semana. Y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús. Oramos y todos dicen, amén. ¿Puede tomar asiento? ¿Cuántos de ustedes han venido en expectativa de recibir algo de parte del Señor? Este es un gran comienzo de esta semana. Yo creo que en esta semana va a ser maravilloso. No me perdería yo ningún día. Si usted planea faltar un día, yo oro que el día que tú faltes va a ser el día que tu ángel viene. El día de tu visitación, que Dios aparte ese día para que cuando Dios venga, el ángel de Dios venga y le va a entregar tu bendición a alguien más. Así que no se lo pierda. No se pierda ningún día. Bueno, acabamos de regresar de África. ¿Cuántos de ustedes nos siguen en Instagram, en los medios sociales? ¿Cuántos de ustedes vieron lo que Dios hizo en África? El primer milagro es que sobrevivimos sin Internet. Sobrevivimos sin Internet. Nosotros vamos a Ghana y el Internet no funciona. En Ghana, en Nigeria, en varias ciudades allí que hubo problemas con el Internet. Así que no había Internet. Por eso no podíamos estar en vivo. Pero Dios hizo cosas maravillosas ahí en África, cosas sobrenaturales, cosas que aún yo creo en milagros, pero llegó a cierto punto de que yo dije, Señor, ayúdame, ayúdame mi incredulidad, libérame de este espíritu de duda. Pero fue maravilloso. Tuvimos una cruzada. Nosotros vamos a lugares muy alejados o escondidos por razones simples, que sí vamos a ciudades grandes, pero vamos a estos lugares pequeños por la razón simple de que nadie va ahí. Todos quieren las luces. Y está bien, no estoy en contra de eso, pero usualmente las personas en pueblos más pequeños son olvidadas. Nadie va ahí porque ahí no llega mucha gente. No hay mucha gente en el pueblo. En el 2021 fuimos a un pueblo y yo busqué en el mapa hace unos días y si yo hubiera buscado en aquel entonces en el mapa, yo no hubiera ido ahí porque literalmente puedes contar cuántas casas hay ahí. Es un pueblito muy, muy pequeño. A veces decimos pueblos, pero depende de cómo le llames. Era un pueblo muy pequeño y literalmente podíamos estar parados en una casa y mirar hacia la casa de al final. Y esta última vez, o la gente contaba, yo tengo mucho cuidado de decir lo que realmente era porque cuando empezamos a ver los números nos damos cuenta que cuando vemos mucha gente, es muy de... yo dije, una vez di una llamada al altar y dije, ay, son como dos mil personas y eran como cuatrocientas personas. Si yo tomo una foto de cuántas personas están aquí, alguien que tome una muy buena foto, tal vez pensamos que hay como mil personas aquí, depende del ángulo, ¿verdad? Que se tome la foto, pero cuando empezamos a contar nos damos cuenta. Por eso pensamos que los evangelistas exageran. A veces no exageran, simplemente ven cómo se ve de grande la multitud y dan un número, ¿verdad? Estimado, porque he visto gente que me enseña fotos que decían, hubo diez mil personas ahí. Y yo dije, tal vez habían dos mil quinientas personas. Así que fuimos a este pueblo y nos dijeron que hubo como cinco mil personas. Y este pueblo no tiene ni mil personas, pero sí había muchas personas. Las personas vinieron de todo a los alrededores por lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Así que nosotros vamos a esos pueblitos y yo me gozo en ir a esos lugares donde se junta más gente de la que hay en ese pueblo. Y al final, hubo como cuatro mil personas. Así que fuimos a otro pueblo en Ghana, África, que está más grande del anterior. Y todos los que vieron los videos o las fotos, yo sé que la gente conocen a este pueblo. Una persona me dijo, yo no sabía que había tantas personas en este pueblo. dijeron que es la reunión más grande que ha habido, ya sea política o conciertos. Dice que ha sido la reunión más grande que ha habido. Y vimos cómo Dios hizo cosas maravillosas en una noche, en una noche. Tuvimos lo que le llamamos aquí brujos o doctores brujos. Y allá en África se le llama un nombre diferente. África, antes de que el Evangelio viniera por misioneros, allá adoraban mucho los ídolos. Y los brujos allá son los que están entre los ídolos y las personas. Así que básicamente son la iglesia y los profetas. Y escuchan de parte de Dios y comunican lo que Dios está diciendo. Ellos sirven a los ídolos. Hacen sacrificios y todo tipo de cosas asquerosas. La gente va con ellos para consultar, y les dicen, hagan esto, hagan lo otro. Y estas personas son personas muy poderosas. Estoy hablando de lo espiritual. Son personas muy poderosas que aún los brujos les tienen miedo de por qué tan poderosos son. Así que en África, esto no es un juego. Hacen sacrificios de humanos, todo tipo de cosas asquerosas, demoníacas. Y en una noche, el Señor por la dirección del Espíritu Santo, el viernes ya había perdido mi voz porque predicar en África no es como predicar aquí. Esto no es un juego, estar allá afuera en África. Una noche abrí mi boca, abrí mi boca para predicar y se me metió un insecto en la boca. En África nos dicen que esos insectos tienen mucha proteína, así que son altos en proteína. Por eso me miro así. No necesitas licuados de proteína cuando tenemos eso allá. Así que predicamos, especialmente en Ghana. Es como en Florida, que es muy caliente y luego es muy húmedo y luego está lloviendo. Así que realmente el clima cambia mucho y luego el polvo y luego el sistema del sonido, pues no es bueno, ¿verdad? Como el de aquí, que aquí yo puedo hablar muy calmadito y mi voz se escucha, ¿verdad? Pero allá el sistema del sonido no es bueno y rentamos un muy buen sonido. De hecho, el dinero que gastamos en el sonido, lo que pagamos para el sonido, anteriormente hubiera cubierto el costo de tres cruzadas. Es mucho dinero, pero pues igual, ¿verdad? Nos prometen que era el mejor, pero pues realmente no es el mejor. En una noche, viernes en la noche, perdón, viernes en la mañana, tuve juntas con los pastores, luego prediqué en la noche y el jueves había estado lloviendo mucho y hubo un viento muy fuerte que hasta quebró cosas. Ahí no podíamos prender el generador, no podíamos prender las luces. Llegué, había como 1,200 personas. Mucha gente se había ido, ¿verdad? Por la lluvia, pero había quedado mucha gente como quiera. Yo no los iba a mandar a la casa y decirles que regresaran mañana. No, ellos tenían hambre. Ellos esperaron ahí, así que yo me paré, prediqué. Así que cuando me levanté en la mañana, no tenía voz. Me dolía la garganta. Dije, señor, voy a descansar esta mañana. No voy a hacer la junta de los pastores. Voy a descansar y me voy a preparar para esta noche. Entonces, mientras que estaba ahí acostado, entre dormido y despierto, vi, era como un sueño, como una visión, no sé, vi a ese, a ese, a ese brujo. En ese momento, yo no sabía si era un brujo o una bruja, porque la persona traía su ropa tradicional que se ponen allá para los días de festivales. era rojo y la persona tenía pelo corto y era de piel blanca y me desperté y vi que la persona me estaba viendo, así que me levanté y yo no entendía lo que estaba sucediendo, pero no me asusté. Yo dije, señor, ¿quieres que ore en contra de estas personas? Yo no sabía, porque cuando fuimos ahí la primera noche o el día anterior de la primera noche, las personas habían hecho sacrificios con gallinas ahí. Habían hecho un sacrificio y habían puesto como un líquido ahí y había como sangre de pollos y yo nunca hablé de eso porque yo no le doy crédito al enemigo. Esa es la primera vez que mi esposa está escuchando de esto. A mí me dijeron, yo lo ignoré, porque si piensas que tienes algo, entonces ven, 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 enfrentémonos cara a cara. Puedes esconderte detrás de la sangre de los pollos, pero yo tengo la sangre de Jesús. Así que nunca, nunca dejo que eso me moleste. cuando yo vi eso, dije, ¿qué será que Dios quiere que haga? Y yo no me alarmé en mi espíritu, pero seguí orando en el espíritu. La última noche que estaba predicando, la visión, me recordé de la visión y dije, hay alguien aquí que tú eres un brujo, está adorando por ti desde la mañana, quieres recibir a Jesús, si eres tú, pasa hacia adelante. y no temiento que Dios es mi testigo. Esta señora vino y se arrodilló delante de mí, ahí en el altar, levantó sus manos y la miré y la reconocí. Yo sabía que era ella y la razón por la cual no sabía si era mujer o hombre porque tenía su pelo cortado como un hombre. Así que ella se arrodilló ahí, tenía de piel clara y les pedí que la subieran al altar y yo sabía que había muchos brujos ahí. Yo dije, si tú eres un brujo o bruja y quieres recibir a Jesús en tu corazón, quiero que pases y empezaron a salir de todos lados. Si tienes un amigo africano, pregúntales de lo que estoy hablando. Estos no son personas regulares. Estos son personas han escuchado de la brujería, del vudú. Ellos son las personas que hacen eso. Si quieres que alguien se muera, esas son las personas que tú vas y hablas con esa persona para que maten a esa persona y solamente hacen, dicen unas pocas cosas y hacen sus hechizos. Ocho de esas personas pasaron a recibir a Jesús. Quiero mostrar algunas fotos de la cruzada. Esa es una de las noches de las cruzadas. No me acuerdo qué noche es. Es que todo? No, no, no. No, no. No, no. No, no. Esta es la noche que yo estuve parado en la lluvia. Teníamos una bocinita y micrófonos recargables. Este muchacho estaba orando por alguien y vi que este muchacho estaba parado detrás. Y se miraba un poco raro. Estaba llorando, estaba bostezando. Así que dije, ¿qué está pasando con este muchacho? Y me dirigí hacia él y le dije, hey, ¿qué tienes? Y me dijo, tengo dolor en todo mi cuerpo. Así que puse mis manos, puse mis manos sobre él y oré por sanidad y me subí al altar de nuevo. Y de repente vi que se quitó la camisa, se empezó a rodar en el piso y le llamé y le pregunté y le dije, ¿qué tienes? Y me dijo, tenía dolor en todo mi cuerpo. Tengo problemas de corazón y tú pusiste tus manos sobre mí, el dolor se fue. Pero escuche esto, sí es un buen testimonio, tenías dolor, el dolor se fue, gloria a Dios. Y luego, un hombre ahí sentado señaló y dijo, yo conozco a ese hombre. Dijo, yo soy el hombre de seguridad del hospital donde este hombre está, el martes, él se arrancó las máquinas, todos los cables que tenía y trató de salir corriendo del hospital, pero sabíamos que su corazón, perdón, su condición era muy severa, así que lo volvimos a meter al hospital. Este muchacho, su corazón estaba fallando y los doctores dijeron que ya no había nada que hacer. Pensaron que alguien lo había maldecido, tal vez uno de los brujos, como que uno de los brujos le había puesto un hechizo, un encanto, ya estaba listo ya para morirse, pero él escuchó de esta cruzada y él se escapó por segunda vez y llegó aquí a la cruzada. Esto es lo que sucedió, porque la primera noche lo pescaron y lo regresaron al hospital, pero la segunda noche no saben cómo él se escapó del hospital. El guardia de seguridad dijo, no sé cómo él llegó aquí, pero todo lo que él dice es verdad. Yo he pasado por su cama y su condición era tan, tan mala, así que todo lo que él está diciendo es verdad. Se quitó la camisa, empezó a bailar, a celebrar. Dijo que debía dinero en el hospital, así que le dimos dinero para que fuera a pagar el hospital, le dimos dinero para la comida y al día siguiente la mamá vino, su hermano estaba cojo, su papá estaba completamente ciego, una familia. Cuando yo predico de la manera en que predico o hablo de la manera en que hablo, si fuera por el diablo él te reduce a nada. Ellos eran musulmanes, el diablo había destruido a esta familia completamente, el papá completamente ciego, no podíamos tomar los testimonios porque había tanta, tanta gente, la última noche había tantos testimonios y si yo hubiera sabido que hubiera sido este gran testimonio, lo hubiéramos escuchado. Los ojos del papá fueron abiertos, el domingo la familia entera estaban en la iglesia, ellos eran musulmanes, musulmanes, este es el poder, el poder del evangelio, eso es lo que el evangelio hace, por eso Pablo dijo en Romanos 1, 16, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvar el evangelio de Jesucristo carga poder, es el poder de Dios para salvar, para salvar a todo aquel que crea, así que cuando venimos a un lugar, podemos venir con historias buenas y todo eso, pero el secreto del evangelio es la habilidad para que creas, la Biblia dice que aquellos que creen todas las cosas son posibles, la Biblia no dice que algunas cosas son posibles aquellos que creen, no, todas las cosas son posibles, te das cuenta que el evangelio es muy muy simple, muy sencillo, aquellos que creen les da el poder, les da el poder para hacerse quien Dios ha destinado que sean, el mismo Dios que obra en África es el mismo Dios que está obrando en la iglesia el poder del amor aquí en Houston, no hay un Dios especial para las cruzadas en África y un Dios especial, Dios hace cosas grandes pero cuando viene a la iglesia el poder del amor, ustedes, eh, Dios dijo, déjame reducir la unción, déjame reducir el poder, no, la diferencia es la habilidad para creer, la habilidad para creer, porque no me avergüenzo del evangelio, de estas buenas nuevas, no me avergüenzo, no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio son buenas nuevas, el evangelio son buenas nuevas, buenas nuevas, buenas noticias, no está en el pasado, las buenas nuevas son presente, las buenas nuevas son ahorita, cuando escuchamos algo bueno, si has escuchado algo, ya no son buenas nuevas, las buenas nuevas es algo que está a punto de ser anunciado, así que el evangelio siempre es fresco, el evangelio siempre es fresco, y el evangelio siempre produce resultados, el evangelio siempre produce resultados, porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo, el evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvar, es el poder de Dios para salvar, cuando la Biblia habla de salvación, salvación no es solamente la salvación cubre un campo muy grande, de la salvación, es ser salvo de algo, ser liberado de algo, las enfermedades, cuando tú eres sano, eres salvo del poder de la enfermedad, Jesucristo, cuando él vino, él no solamente vino para perdonar nuestros pecados, aunque es lo primordario, pero él vino de salvarnos de todo lo que el pecado produce y todo lo que el pecado trae, ese es el evangelio, ese es el evangelio, cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos, dijo, buscaremos a otro o tú eres el Mesías, vayan y díganle a Juan el Bautista que los ojos, que los ciegos ven, que el reino de Dios ha venido, el evangelio trae la realidad de Dios a nuestras vidas, el evangelio revela la mente de Dios hacia nosotros, el evangelio nos muestra los caminos de Dios y nos muestra el camino que Dios quiso para que sus hijos vivieran, alguien dígame, así que el evangelio del Señor Jesucristo, no me avergüenzo, yo no sé si usted, pero yo no, porque el evangelio me salvó, yo era un hombre malo, yo no era una buena persona, y el evangelio cambió mi vida, hay muchas personas aquí, que tú eres un testimonio del poder del evangelio de Jesucristo, por eso Pablo dijo, no me avergüenzo, porque Pablo, le pudiamos acusar de ser un hombre que mataba, porque él, él estuvo ahí cuando mataron a Esteban, él estuvo ahí cuando la muerte de Esteban, ese era Pablo, él hacía eso, él tuvo un certificado para ir a meter a los cristianos a la cárcel, él era una persona mala, hasta que tuvo un encuentro con el evangelio de Jesucristo, así que predicamos este evangelio donde quiera que vamos, es el mismo evangelio que abrió los ojos de los ciegos, el mismo evangelio que cambia a un vagabundo, y la Biblia dice que aquellos que creen, tú tienes que creer, tienes que creer, aquellos que creen, todas las cosas son posibles, tienes que creer el evangelio, que el evangelio trae perdón, porque un brujo con todas las cosas malvadas que han hecho, todas las cosas malas que han hecho, quién sabe hasta qué extremo o qué tanto han hecho, yo no estoy para preguntarles o que me confiesen sus pecados o qué tan malos son sus pecados, no, a mí no me importa lo que tú has hecho, yo sé que la sangre de Jesucristo puede lavar todos tus pecados, algunos de ustedes si contaran a otros de su pasado y las cosas que han hecho, las personas te juzgarían y te dirían, ay Dios no te puede perdonar, un hombre de Liberia, un sargento, este sargento, porque en la guerra él peleó desnudo, es verdad, era un hombre muy muy malvado, ha hecho cosas terribles que si tú piensas que tú eres malo, no, tienes que ver su documentario, este hombre era el brujo ahí de su tribu, de su familia, así que él era el líder de su pueblo y una de las maneras que sus poderes eran de que cuando iban a la guerra él tenía que ir desnudo y él tenía que sacrificar a una niña de cuatro años y si no la podía encontrarla, tenía que sacrificar a cuatro niños de cuatro años, amarraban al niño, cortaban al niño de arriba hacia abajo, le sacaban el corazón y se lo compartían entre las personas y así es como ellos recibían sus poderes, esto es cosas malvadas, malvadas, cosas que nunca hemos escuchado, un día Jesús le apareció y Jesús salvó su vida cuando le trajeron al consulado y le preguntaron cuántas personas crees que has matado y él dijo creo que soy responsable por la muerte de más de veinte mil personas, un hombre, un hombre, pero la sangre de Jesús, la sangre de Jesús pudo perdonarlo, de lavarlo y hacerlo limpio y ahora él es un evangelista que anda en el mundo contándole a las personas de Jesús, así que no importa lo que tú has hecho o qué tan malvado eres o piensas que eres, quiero decirte esto, tú no eres el peor pecador aquí en Houston, Texas, no lo eres, no lo eres y no hay nada que tú hayas hecho que la sangre de Jesús no te pueda limpiar, tienes que saber esto, pero el evangelio trae perdón, hay muchas personas allá que necesitan saber que sí pueden ser perdonados por el poder de Dios, la última vez que estuvimos aquí predicando este evangelio hubo un hombre que vino al altar, no sé si ustedes se acuerdan, era un muchacho grande, fuerte, como si nomás me puede levantar y aventarme y él estaba llorando, llorando, llorando y le pregunté ¿qué está pasando? y me dijo es que no me puedo perdonar porque la gente no piensan que se pueden perdonar a sí mismos, cuánto más podrán recibir perdón de Dios, pero el evangelio provee perdón para cualquier pecado que has cometido, el evangelio provee perdón, es por eso que este brujo puede venir y arrodillarse al pie del altar y decir Jesús perdóname y Jesús le perdonará, el evangelio provee perdón porque necesitas arrepentirte, todos necesitan arrepentirse, todo necesita hacer eso, necesita repite, necesita retirarse de tu vieja, necesita retirarse de tu maldición y tus familias, tus familiares, tus compañeros de trabajo, todos necesitamos perdón de pecados, la Biblia dice en Lucas que el perdón de pecados tiene que ser predicado en su nombre a todas las naciones, así que nuestra responsabilidad como creyentes, mi responsabilidad, es por eso que vamos a África, que gastamos miles y miles y miles de dólares para poder predicar el evangelio y predicar el perdón de pecados a todas las naciones para ver cómo nuestros hermanos y hermanas regresan a Cristo, una cosa que me he dado cuenta en la vida que nadie va a hacer el trabajo por ti, nadie va a predicar el evangelio más que nosotros, nosotros tenemos que saber eso, las universidades no van a predicar el evangelio, los institutos seculares no van a predicar el evangelio, nadie va a predicar el evangelio, los cristianos en Hollywood no van a predicar el evangelio porque muchos de ellos ya vendieron su alma por la fama, pero nosotros la iglesia del Señor Jesucristo tenemos que tomar esa responsabilidad, es tu responsabilidad y mi responsabilidad de llevar la luz porque la Biblia dice que la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la entiende, nosotros tenemos que llevar la luz de Jesucristo a las naciones, el evangelio del Señor Jesucristo provee perdón sin importar lo que hayas hecho, sin importar la profundidad de tu pecado, Jesús dijo ven y razona conmigo aunque eres un pecador y tu pecado fuere como la grana te limpiaré blanco como la nieve sin importar lo que has hecho, todos pueden verte y decir tú eres la oveja negra de la familia nada bueno puede salir de ti pero Jesús dice ven a mí ven a mí Jesús te está llamando Jesús dijo ven a mí sin importar cuán mal tu vida parezca lo ha hecho por mí lo ha hecho por muchas personas que algunos de nosotros ni merecíamos ser salvos pero aún así Él nos salvó Él nos dio una oportunidad de darle la espalda al mundo arrepentirnos y Él nos ha perdonado de todo lo que hayamos hecho la Biblia dice en Hechos 13 38 Hechos 8 38 dice hermanos escuchen estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre Jesús ustedes tienen el perdón de sus pecados a través de Jesús el perdón de pecados es proclamado a través de Jesús te decimos que a través de Jesús tus pecados te son perdonados no tienes que vivir ya esa vida no tienes que cargar en la pena de tu pecado a través de Jesús no tienes que cargar ya más esas cargas a través de Jesús donde quiera que vayamos decimos que es a través de Jesús si no tienes que cargar tu pecado y puedes ser perdonado Él dice que los echará a lo profundo del mar tus pecados estarán tan tan perdonados que Él ya no se acuerda así que si tus pecados te son perdonados cualquiera pena de pecado tiene que ser borrada ese es el mensaje del Evangelio que ya no más tengo que cargar con la pena de mi pecado nos dicen que este mensaje que nadie va a venir que cuando predicamos este mensaje que nadie quiere escuchar de perdón de pecados la gente quiere escuchar de cómo Dios quiere bendecirle si Dios te quiere bendecir pero tienes que saber esto que Jesús murió por ti Jesús murió por ti para que no tengas que vivir de esa manera llamas Jesús siempre está dispuesto a perdonarte siempre dispuesto a perdonarte tal vez seas el peor pecador en Houston Texas pero te voy a decir algo todo lo que tienes que hacer es aceptarlo cree que Él es quien dice que es y Jesús te perdonará te lavará vimos cómo Jesús lavó a tanta gente allá en África esta semana pasada vimos cómo Jesús salvó a los niños a los grandes a los jóvenes hemos visto cómo Jesús lavó a muchas muchas personas les lavó sus pecados les da una nueva vida cambia sus vidas y hace algo grande de sus vidas no importa no importa cuán bajo tu vida haya caído no importa cuán malo la gente cree que tú eres todo lo que tienes que hacer es aceptarle y decir Jesús yo sé que tú hiciste esto por mí en Hechos 4.12 dice en ninguno otro hay salvación Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos en Hechos 10 43 dice de él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre la Biblia dice que recibimos perdón de pecado el mundo tiene que creer en Jesús para que puedan ser perdonados de sus pecados iniquidad hay gente que no se han muerto por las cosas que han hecho se están muriendo porque no tienen la habilidad de perdonarse hay mucha gente que están tan amargados porque se culpan por todo te voy a decir algo recientemente que es lo que está consumiendo mi mente y mi corazón porque hay muchas personas que tienen que estar aquí esta noche que no están porque la iglesia del Señor Jesucristo se ha acomodado tanto hemos doblado nuestros brazos y nos rehusamos a salir y decirle a las personas que hay un camino de escape de esa vida hay un camino de escape de esa vida si nosotros podemos ir y decirle a las personas que sus pecados pueden ser perdonados solamente tienen que creer en Jesucristo porque en su nombre podemos recibir perdón de pecados ya viene el día de resurrección estamos a punto de celebrar la gran victoria en nuestras vidas donde Jesús venció el infierno la muerte y la tumba y es nuestra responsabilidad como iglesia de proclamarle al mundo de que Jesucristo murió por ellos Jesucristo ha perdonado sus pecados es nuestra responsabilidad proclamarle al mundo de que somos justificados por lo que él hizo la justificación y la salvación nos justifica ser justificado significa así como que si nunca lo hubiéramos hecho cuando tus pecados son perdonados Jesús ahora te ve como una persona que nunca cometió ese pecado te mira así como que si nunca hubieras hecho ese mal como si nunca hubieras mentido como si nunca hubieras robado como si nunca hubieras lo hubieras hecho justificados somos justificados por su sangre somos justificados por lo que él hizo ¿qué pasa con aquellos brujos? ¿qué pasa con aquellas personas? si se mantienen conectados si se mantienen conectados los tratará como si ellos nunca hubieran como si nunca lo hubieran hecho porque Jesús completamente cambiará sus vidas Dios ya no más nos va a ver como pecadores sino como personas justas porque la Biblia dice que Jesucristo nos presenta santos sin mancha así es como Dios te mira así es como Dios nos mira alguien diga aleluya justificación romanos 5 1 por lo tanto ya fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe tenemos paz sin importar de mi pasado sin importar lo que haya hecho yo sé que he he hecho las cosas bien delante de Dios yo sé que Dios no me ve y no me juzga por mi pasado Dios me ve y me ve como ve a su hijo Jesucristo te voy a decir algo Dios te ve y cada vez que Dios te ve se complace contigo Dios está contento contigo porque tú le has has creído en su hijo Jesucristo y has sido justificado no por tus obras sino por fe en Jesucristo si lo crees di aleluya la justificación es como que si nunca lo hubiéramos hecho como si nunca lo hubiéramos hecho el diablo ya no puede poner tu pasado en contra de ti ya no puede acusarte porque Dios no ve tu pasado cuando te ve tu fe en Jesucristo ha limpiado todo la Biblia dice que todo lo que estaba en tu contra escrito en tu contra el diablo te quería constantemente recordarte acuérdate que hiciste esto y lo otro pero tú también tienes que recordarle que eres justificado que ya eres justificado que eres justificado por fe que eres justificado en Jesucristo alguien diga aleluya así que habiendo siendo justificados dice que tenemos tenemos paz con Dios gracias a lo que Cristo nuestro Señor hizo por nosotros debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en ese lugar de privilegio y merecido en el cual ahora permanecemos versículo romano 5 del 8 al 10 dice pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores entonces ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo con toda la seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios somos justificados por su sangre que significa que ahora ya no vamos a cargar esa la paga del pecado el diablo ya no puede acusarnos con su dedo el diablo ya no puede acusarnos y decirnos mira lo que hiciste mira tu vida te acuerdas que antes eras un adúltero que eras un alcohólico que vendías drogas mira todas las cosas malas que hiciste no la Biblia dice que ahora hemos sido justificados y por eso ahora podemos tener paz con Dios este es el poder del evangelio el poder el evangelio trae paz el evangelio trae paz el evangelio te da paz en tu mente gloria a Dios el evangelio nos trae aseguranza de nuestra salvación de que podemos estar de pie y declarar que no somos pecadores que tenemos que tenemos la justicia de Dios en Cristo Jesús somos justificados el evangelio nos justifica así que cuando alguien ha hecho cosas malas como este brujo pueden estar de pie y decir Jesucristo me ha limpiado Dios me ha perdonado ya no recuerda a mis pecados y por fe soy justificado ya no somos justificados por obra sino por fe nuestra fe en Jesucristo así que el diablo viene y te recuerda pero tú le recuerdas a él yo sé de lo que yo ya sé lo que haces tú dices que yo hice eso pero te acuerdas aquella persona que hizo eso ya murió ahora ya no soy yo quien vivo dijo Pablo sino Cristo vive en mí la persona de la cual estás hablando esta vida ya está en Cristo si puedes apuntar tu dedo a Jesús y llamarle mentiroso entonces puedes llamarme a mí mentiroso pero todos sabemos que Jesucristo no es un mentiroso la Biblia dice que él me ha presentado ante él santo sin mancha y sin arruga alguien diga aleluya él me ha justificado somos justificados la Biblia dice en Tito 3 de 4 al 7 dice sin embargo cuando Dios nuestro salvador dio a conocer su bondad y amor él nos salvó por las acciones justas que nosotros habíamos hecho sino por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro salvador cuando somos justificados nos convertimos en herederos de acuerdo a la esperanza de nuestra vida eterna la justificación nos pone en un lugar que no merecemos la fe en Jesucristo nos justifica hemos sido justificados se nos ha dado el derecho de ser herederos de acuerdo a nuestra vida eterna dice por su gracia él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna ay es que yo no merezco ser llamado hijo de Dios no te preocupes nadie nadie merece lo que Jesucristo hizo es lo que nos da el derecho el evangelio es lo que nos da ese derecho no es por mis obras no es por lo que yo he hecho es por lo que Jesucristo hizo y yo he venido a anunciarte esta noche que por el sacrificio y la vida de Jesucristo ahora tú tienes ese derecho tienes el derecho a la prosperidad tienes el derecho a la vida de Cristo alguien dígame el sacrificio de Jesús nos da acceso a su naturaleza divina nosotros podemos vivir su vida aquí en la tierra podemos vivir su vida yo soy yo soy una persona de África de allá de un pueblo me preguntó mi esposa que si alguien quisiera escribir un libro sobre mí cuál sería el título y yo diría el hombre el niño del pueblito la casa donde yo crecí ahí en el pueblo todos están maravillados un cuarto muy pequeño los cuartos o el tamaño de un cuarto es más o menos como de 12 por 14 pero el cuarto donde yo vivía era como por de 10 por 8 era un cuarto muy muy pequeño había 6 niños y una mamá soltera una cama matrimonial una cama matrimonial teníamos una ollita donde hacíamos del baño entre la noche y mi mamá se levantaba en la mañana y la tiraba yo soy un niño que viene de un pueblito en África así que por qué el poder de Dios va a fluir a través de mí por qué yo voy a orar por los enfermos yo no conocía nada yo era una persona muy enferma tan enferma que pensaron que me iba a morir pero ahora ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán por qué por la naturaleza divina de Jesucristo la naturaleza divina de Jesucristo Romanos Romanos 8 28 dice y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien perdón Romanos 8 29 nosotros fuimos creados para tener la imagen de Jesús no permitas que el diablo te mienta dice pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos como Dios es así somos nosotros en la tierra fuimos predestinados para grandes cosas para poder para sanidad para favor fuimos predestinados para la gloria de Dios que fuera manifestada a través de nuestras vidas en el nombre de Jesús dice pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos para que fuera para que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos hemos sido predestinados para ser para hacer la imagen de Cristo él ya nos justificó cuando cree le creímos en él cuando recibimos a Jesús él nos justificó así como que si nunca hubiéramos pecado como si nunca hubiéramos hecho las cosas malas como si nunca como si nunca fuiste un alcohólico como si nunca fuiste alguien que abusaba como si nunca fuiste una prostituta como si nunca hubieras sido un drogadicto como si nunca hubieras sido un pecador quiero que pongas tu mano en tu pecho y digas yo soy justificado por fe Dios te ha justificado sin importar lo que el diablo te llame Dios te ha llamado para que seas conformado a su imagen tú tienes que verte y decirte que eres la imagen de Jesucristo por eso Pablo dijo la vida que yo vivo ya no la vivo para mí el vivir es Cristo cuando tú entiendes lo que te estoy enseñando esta noche vas a empezar a perderle respeto al diablo porque lo que el diablo quiere hacer en contra de ti primero tiene que ir a Cristo porque hemos sido conformados a la imagen de Jesús yo y Jesucristo somos uno alguien dígame algunas personas estoy predicando cosas que tal vez nunca habías escuchado pero es verdad por eso que estoy confiado en el poder sanador de Jesús que Jesús es el sanador que voy a poner mis manos sobre los enfermos y se sanarán porque Cristo vive en mí soy heredero a su naturaleza divina gloria a Dios romanos 324 dice sin embargo en su gracia Dios gratis no nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados Él nos reconcilia a Él Jesús dijo yo soy el camino ¿qué es el camino? ¿el camino a qué? al Padre porque Él quiere traernos a Él porque acuérdate que en el principio Dios puso al hombre en el jardín y que Dios tenía convivio con el hombre hasta que llegó el pecado y puso una separación entre el hombre y Dios las intenciones del hombre siempre han sido de tratar de regresar a la presencia de Dios es por eso o la razón por la cual hay ídolos o religiones falsas porque siempre ha sido la intención de que Dios se acerque perdón el hombre se acerque a Dios es por eso que las personas adoran a ídolos o sirven a otros dioses falsos porque el hombre fue creado para estar con su creador el hombre perdió el acceso o el camino a Dios y el hombre ha estado tratando de regresar a Dios pero la Biblia dice que cuando Jesús vino y murió por nosotros vino para traernos para regresarnos a la presencia de Dios Todopoderoso el Evangelio trae reconciliación la Biblia dice en segunda de Corintios que Él nos ha dado el mensaje de reconciliación Dios ha estado reconciliando al mundo no nos cuenta nuestro pecado en contra de nosotros no solamente nos ha dado el mensaje de reconciliación que cuando Jesús viene a nosotros nosotros tenemos que ir a decirle a las personas de que hemos encontrado el camino y que ese camino es Jesucristo el mensaje de reconciliación regresar regresar a la presencia de Dios Todopoderoso en su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra placeres para siempre en su presencia hay plenitud de gozo la razón por la cual las personas están deprimidas porque se alejan de la presencia de Dios pero puedes regresar a la presencia de Dios la depresión se va porque no hay ningún diablo que pueda soportar la presencia de Dios pero hoy en el nombre de Jesucristo lo que sea que te siguió aquí lo que no pertenece en la presencia de Dios se va en el nombre de Jesús si tú lo crees y amén deja que tu amén se escuche como un trueno que Dios estaba reconciliando al mundo a él en Cristo no contando los pecados de las personas en su contra sino que él nos ha dado Romanos 5 10 dice pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su hijo cuando todavía éramos sus enemigos con toda seguridad seremos salvos por la vida de su hijo Dios dio el camino de reconciliación envió a Jesucristo a venir a morir para que tú tengas su vida para que donde tú estés tú también estés el poder del evangelio el mensaje del evangelio el mensaje de esperanza las buenas nuevas Jesucristo nosotros estábamos lejos la Biblia dice que estábamos lejos que estábamos éramos extraños con Dios pero a través de la muerte de Jesucristo él nos trajo hacia él y vino delante de Dios y dijo Dios no lo mires a él mírame a mí ese es el poder del evangelio de Jesucristo ese es el mensaje que predicamos donde quiera que vamos el mensaje que predicamos en África el mensaje que vamos a predicar en Costa Rica en unas semanas el poder de la reconciliación que sin importar lo que has hecho tú crees que Dios está enojado contigo no Dios no está enojado Dios envió a Jesucristo a venir a morir para que donde tú estés donde él está tú también puedes estar ese es el poder de la reconciliación primera de Timoteo 2 5 dice y esta esperanza no acabará en Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene a Dios sino por mí primera de Timoteo 2 5 pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el nombre es el hombre Cristo Jesús Jesús es la respuesta a todo el sufrimiento de la humanidad Jesús es la respuesta a todo el dolor Jesús es la respuesta a todo lo que pasamos Jesús es la respuesta me estás diciendo que cuando encuentras a Jesús todos mis problemas pueden ser resueltos sí Jesús nos redimió de nuestros pecados y a través de él el evangelio trae redención la Biblia dice en Gálatas 3 Gálatas 3 13 Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley no tienes una maldición generacional todo lo que es maldición la Biblia dice que Cristo ya nos ha redimido cuando el evangelio viene a tu vida el evangelio trae redención la redención es pagar un precio alto para redimirnos Cristo nos ha redimido de la maldición del pecado dice cuando fue colgado en la cruz cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías pues escrito está maldito todo el que el que es colgado en un madero en él tenemos redención de nuestros pecados por su sangre de acuerdo a las riquezas de Dios en primera de Corintios 1 30 la Biblia dice que es por él que estamos en Cristo Jesús es por él que estamos en Cristo Jesús que se ha hecho por nosotros sabiduría que es nuestra justicia primera de Pedro uno que no somos redimidos con cosas corruptibles como oro o plata pero con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha o sin arruga no hemos sido redimidos por plata o oro porque si vamos a Nigeria ahorita hay muchos secuestros que están sucediendo te secuestran y luego piden dinero piden dinero te piden dinero así que luego vas y pagas y te regresan a tu familiar que había sido secuestrado ¿verdad? eso es la redención tú pagas un precio para que te regresen aquello así que nosotros habíamos pecado nos separó de Dios la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte que significa que estábamos destinados a morir estábamos destinados para ser destruidos la enfermedad la enfermedad se derriba se deriva del pecado lo que significa que la paga del pecado es la enfermedad pobreza maldiciones es por eso eso es lo que nosotros teníamos que haber cargado teníamos que ser consumidos con enfermedades consumidos con virus eso es lo que nos pertenecía a nosotros pero la Biblia dice que Jesús vino y dijo sí yo sé que tú eres un pecador yo sé que has hecho cosas feas terribles esto es lo que mereces pero ponlo sobre mí para que ellos puedan tener mi justicia para que ellos puedan tener mi libertad voy a tomar su lugar para que ellos puedan tomar mi lugar esa es la redención él nos redimió ¿cuál es el costo? ¿cuánto va a costar? te va a costar tu vida te va a costar tu sangre Jesús dijo y yo estoy dispuesto a hacerlo estoy dispuesto a hacerlo por ti estoy dispuesto a derramar toda mi sangre que cada gota de mi sangre sea drenada para que yo pueda pagar el precio costoso por su salvación es por eso que cuando Jesús colgó en la cruz él sangró sangre y agua empezó a salir porque ya no había sangre porque él derramó su sangre para redimirte de tus pecados la Biblia dice que no eres redimido con plata o oro eres redimido por la sangre de Jesucristo eres redimido con la sangre de un hombre perfecto y sin pecado es por eso que yo creo que mi vida vale mucho nadie gastaría dinero en una cosa que no tiene valor por eso es que si yo traigo algo que parece oro digamos que mi anillo está cubierto con oro y tú sabes que solamente es acero inoxidable puedes comprar uno en Walmart por 35 o 40 dólares y tú sabes pero luego vengo y te digo que si comprarías esto por 5 mil dólares ¿qué dirías tú? ¿lo comprarías? tal vez hasta me golpearías porque nadie va a gastar dinero en algo que no vale ¿cuánto más la sangre del Creador? la Biblia dice que en el principio fue la palabra y la palabra era Dios y por él todas las cosas fueron hechas sin él nada fue hecho de lo que es hecho en él está la vida en él está la vida en él está la luz y la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no la comprende ese es Jesús y él estaba dispuesto a derramar su sangre tu vida vale mucho más de lo que tú piensas así que no importa lo que tú piensas de ti mismo lo que importa es lo que Dios piensa de ti y es tiempo de que tú empieces alinear tus pensamientos con los pensamientos de Dios la Biblia dice que derribando todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios cualquier cosa que es contrario al conocimiento de Dios tienes que derribarlo porque es blasfemia es una herejía pensar de que tú eres nadie cuando Dios piensa que tú eres alguien no dejes que nadie defina quién eres tú tú tienes que definir definirte a través de la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús alguien diga aleluya redención hemos sido redimidos Él pagó el precio cuando restauras algo cuando redimes algo pagando un precio un precio no cualquier precio sino un precio con la sangre de Jesús Jesús derramó su sangre creo que yo valoro esto aún más porque he estado en África donde hay muchos sacrificios de sangre cuando alguien dice algo en contra de alguien alguien te pone un hechizo sobre alguien y quieres deshacerte de esa maldición y alguien te dice que tienes que hacer sacrificio tienes que traer una vaca o algo así porque tienen que sacrificar el animal y derramar la sangre sobre los ídolos y si los dioses aceptan el sacrificio entonces quitan esa maldición acabo de ver algo el otro día un muchacho que fue maldecido por su esposa y no podían ir con el brujo porque el día que iban a ir fue el día que no que no se visitaban los brujos así que el día que fueron a ver al brujo allí enfrentito de el hombre se murió la mujer lo maldijo puso una maldición sobre su vida pero la muerte no es todo porque si no hacen cosas si no hacen algo para cortar esa maldición va a continuar así que tienen que llevar el cuerpo a la funeraria y regresar con el brujo y hacer sacrificios y el brujo les va a decir ok queremos 20 pollos o 100 vacas ya sea que tengan el dinero no tienen que encontrarlo tienen que venir y hacer sacrificio de sangre así que yo entiendo estas cosas yo entiendo la importancia de los sacrificios de sangre la gente hace la gente sacrificia a los humanos por dinero acabamos de hacer la cruzada el pastor me enseñó un video donde los jóvenes manejando carros de lujos no tienen no tienen ni trabajos pero todo es por todo obtienen su dinero por matar a humanos se pierden niños por aquí por allá y estos muchachos se hacen más poderosos y más poderosos y gritaban y gritaban y decían si no tomas sangre no puedes estar con nosotros si no tomas sangre no puedes estar con nosotros la biblia dice que la vida de todo está en la sangre la sangre es la vida la sangre es producida del tuétano en los huesos así que la fundación de tu vida está en la sangre la sangre es muy 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 tiene mucho valor por eso se tomó de la sangre de jesús no había ninguna sangre que era digna de salvar tu vida excepto la sangre del creador el hijo del dios del universo por eso el diablo quiere que pienses que tú eres un cualquiera que tu vida no importa eso es lo que el diablo quiere que pienses pero tu vida tiene tanto valor delante de dios que él estuvo dispuesto a dar lo mejor de él por ti es por eso que no puedes no puedes vivir tu vida al azar tienes que ser intencional con tu vida porque es así cuando dios piensa de ti es cuanto vale tu vida tienes que ser muy intencional porque tú eres precioso ante los ojos del dios todopoderoso el diablo quiere que tu vida sea nada pero yo he venido a declararte que no importa lo que has pasado después de esto tienes que tomar tu lugar y tienes que levantarte y vas a ser un heredero para la gloria de Dios y te vas a convertir quien Dios quiere que seas en el nombre de Jesucristo dios ha pagado un precio muy alto en primera de pedro uno dieciocho dice pues ustedes saben que dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados no fue pagado con oro ni plata los cuales pierden su valor en hebreos dice porque los hijos de Dios son humanos el hijo el hijo de Dios también se hizo sangre cuerpo y sangre porque solamente por morir él podría romper el poder del enemigo que tenía el poder de la muerte Jesús se hizo hombre Dios se hizo hombre perdón a través de Jesús para que él pudiera morir en tu lugar para que él pudiera morir en tu lugar hebreos 12 22 dice en cambio ustedes han llegado al monte de Sion a la ciudad del Dios viviente a la Jerusalén celestial e incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios cuyos nombres están escritos en el cielo ustedes han llegado a Dios mismos quien es el juez sobre todas las cosas la Biblia dice que la sangre de Jesús habla el nuevo pacto la sangre de Jesús habla habla a tu favor habla por tu justicia habla por tu sanidad por tu paz por tu prosperidad la sangre de Jesús habla por ti la sangre de Jesús te lava y te santifica la sangre la sangre de Jesús te santifica te hace puro quita toda mancha y toda arruga cualquier cosa que apeste como pecado la sangre de Jesús es como el detergente es como el cloro que quita la mancha del pecado es por eso un hombre puede estar tan lleno de pecado verse como pecado y oler como pecado pero con un encuentro con Jesús no va a haber ya no va a haber pecado miremos a Pastor George miramos a Pastor George y yo amo a Pastor George y Pastor Sandy son unas de mis personas favoritas Pastor George cuenta su testimonio y tú te quedas asombrado pero lo miras a él ahora y parece como la persona más amable no puedes relacionar su pasado con su futuro porque la sangre de Jesús te santifica te quita la mancha de pecado de tu vida es lo que hace la sangre quita cualquier cosa que parezca pecado la Biblia dice en primera de Corintios acaso no sabes que lo injusto no heredará el reino de Dios no sean engañados ni los fornicarios ni los adúlteros ni los homosexuales ni los ni los borrachos heredarán el reino de Dios dice pero ustedes han sido lavados algunos de ustedes eran así pero fueron limpiados fueron hechos santos fueron hechos justos antes ante Dios algunos de ustedes eran adúlteros algunos de ustedes eran fornicarios algunos de ustedes eran extorsionaban pero han sido lavados y santificados por la sangre de Jesucristo alguien diga aleluya si ha sido santificado por Jesús quiero que des un grito de júbilo si Dios dale a Dios un grito de júbilo dice pero ustedes fueron santificados limpiados en el nombre de Dios y por el Espíritu de nuestro Dios gloria a Dios gloria a Dios la canción cuando pienso en Cristo y lo que ha hecho por mí cuando pienso en lo mucho que hizo por mí puedo gritar puedo bailar puedo gritar este es el poder del evangelio ese es el poder del evangelio no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo no me avergüenzo este evangelio salvó mi vida este evangelio me liberó este evangelio me dio un propósito este evangelio me dio un nuevo nombre este evangelio me dio una razón este evangelio cambió mi vida el evangelio de Jesucristo Jesús vino y murió y murió por mí Jesús perdonó mis pecados Jesús me redimió Jesús me ha santificado gloria a Dios el evangelio de Jesucristo es muy simple es muy simple no es complicado Jesús él tomó mi lugar creo que fue la última noche en la cruzada y prediqué de la historia de Barrabás cuantos de ustedes conocen esa historia él estaba en la prisión Jesús fue puesto en la prisión con él él merecía estar en la prisión la Biblia dice que él era una que él mataba que era un ladrón había hecho muchas cosas y lo metieron en la cárcel él tenía que haber estado en la cárcel por mucho tiempo pero mientras que Barrabás estaba allí escuchó que habían traído a otro hombre y dijo ¿quién es este hombre? y le dijeron Barrabás este es el hombre Jesucristo ¿cuál es su crimen? en ese tiempo Barrabás era el líder ¿verdad? de ahí de la cárcel y le preguntó ¿cuál es su crimen? que sanó a los enfermos ¿qué? echó fuera demonios había un hombre que estaba lleno de demonios lo liberó y ahora puede regresar a su casa ¿qué? abrió los oídos de los sordos ¿qué? Lázaro estaba muerto por cuatro días y lo resucitó ¿cuál es su crimen? quiero que me digas dijo no este es su crimen estaba haciendo cosas buenas había una mujer que había estado sangrando por 12 años esta mujer tocó su manto y el sangrado se cesó no es que no entiendes mi pregunta ¿qué hizo él que lo puso aquí en la prisión? ¿por qué él está aquí en nuestra compañía? Barrabás yo entiendo lo que tú dices pero él está aquí por las cosas buenas que él hizo ¿por qué? ¿por qué van a meter a un hombre bueno en el mismo lugar que yo estoy? yo soy un hombre malo yo merezco estar aquí pero Barrabás no sabía que su vida estaba a punto de cambiar él no sabía que es el hombre que entró a la prisión para que él pudiera salir ese es el evangelio Jesús vino para que yo pudiera salir él vino a morir para que yo pueda tener vida la biblia dice la biblia dice que él fue herido para que yo por tus sagas pudiera ser sano ese es el evangelio el poder del evangelio el evangelio es simple prediqué el mensaje de Barrabás este mensaje simple que Jesús vino como un intercambio por tu vida esa noche oramos por los enfermos pregúntale a mi esposa y los testimonios eran tantos porque cuando la gente entendió que Jesús se hizo se hizo lisiado para que un hombre pueda ser sano ellos rehusan que sus piernas estén débiles cuando la gente entendió que Jesús se hizo sordo para que ellos pudieran ser para que ellos pudieran escuchar el evangelio es el poder de Dios porque no me avergüenzo del evangelio de Jesucristo porque es el poder de Dios Hebreos 10 10 dice que nosotros somos santificados para que nosotros seamos santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por todas no tenemos que ser santificados otra vez él ya lo hizo él ya lo hizo él te ha lavado con su sangre él te ha perdonado tus pecados te ha redimido ya está hecho Jesús clavado en la cruz y él alzó sus ojos al padre y dijo señor consumado es ya he muerto por ellos los he perdonado los he santificado los he lavado con mi sangre los he hecho completos los he hecho dignos de que vengan delante de tu presencia el evangelio de Jesucristo Isaías 1 dice dice Isaías 1 aunque tus pecados fueran rojos como la grana Isaías 1 18 dice vengan ahora vamos a resolver este asunto dice el señor aunque sus pecados sean como la escarlata yo los haré tan blancos como la nieve aunque sean rojos como el carmesí yo los haré tan blancos como la lana la biblia dice en el libro de Malaquías que es como el detergente la sangre de Cristo es como el detergente que quita todas las manchas del pecado y hace tus ropas limpias blancas sin manchas sin arruga el evangelio de Jesucristo trae una vida nueva una vida nueva una vida nueva segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo de modo que si alguno está en Cristo usted está en Cristo de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es esta escritura me bendice mucho cuando yo fui salvo esta escritura me bendice mucho porque dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas recuerdo que yo era un cristiano nuevo yo confesaba esta escritura todo el tiempo tal vez yo no hice cosas tan malas como algunos de ustedes porque tú piensas que eres malo hasta que conoces a gente muy muy mala y dices uff era yo un estudiante de colegio fiestas drogas mujeres todo eso y me acuerdo era un cristiano nuevo fui a la escuela bíblica y fui a ver a mi hermano algunos de mis amigos aún estaban ahí y decidí llegar a verlos y me decían Kofi te acuerdas esto y lo otro perdón fui a una boda uno de mis amigos del colegio se casó y estábamos sentados ahí en el hotel recordando la vida del colegio y una de las personas me dijo te acuerdas Kofi que hiciste esto y esto y esto y lo otro y yo les dije no yo nunca hice eso y me dijeron oh yo pensé que eras cristiano y cambiaste porque mientes no no estoy mintiendo acuérdate si hicimos esto y lo otro y lo otro no yo nunca hice eso para ellos yo estaba mintiendo pero para mí yo estaba hablando la verdad porque la biblia dice que si alguno está en cristo nueva criatura es todas las cosas viejas pasaron todas las cosas viejas pasaron así que yo no voy a asociarme con las cosas que ya pasaron porque yo soy una nueva persona a través de cristo jesús ya no soy yo quien vive aquel hombre ya murió aquel hombre ya murió yo sé de quien estás hablando yo antes le conocía antes era esa persona pero ya no soy esa persona si alguna persona está en cristo una palabra la palabra criatura viene de la palabra creación viejo y nuevo son lo contrario si alguno está en cristo es una nueva creación una nueva creación significa que cuando tú viniste a cristo dios te creó de nuevo de nuevo porque tu vieja naturaleza murió y una nueva persona se levantó dice si alguno está en cristo nueva criatura es hecho nuevo así que el evangelio trae esa vida nueva el evangelio te hace nuevo gloria a dios el evangelio trae una vida nueva de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas las maldiciones generacionales ya pasaron tal vez en tu familia tenías esas maldiciones generacionales pero oye yo he venido a decirte que eres una nueva persona en cristo ya tu sangre no es la misma tienes una nueva sangre que fluye en tus venas y es la sangre de jesucristo las maldiciones ya pasaron todas las cosas son hechas nuevas hasta ha sido de nuevo eres una nueva persona en cristo alguien diga aleluya aleluya romanos 6 4 dice que fuimos sepultados con él a través del bautismo cuando somos bautizados el bautismo es una señal de lo que ha pasado en lo espiritual cuando tú te sumergiste en el agua fuiste sepultado y cuando levantaste fuiste resucitado a nueva vida una nueva persona salió la biblia dice que hemos sido sepultados con él a través del bautismo que así como cristo fue levantado entre los muertos para la gloria de dios padre nosotros también tenemos que caminar en nuestra en esta nueva vida caminar en esta nueva vida así que ya no más este es el evangelio que ya no más te identificas con tu pasado tienes una nueva vida hemos sido sepultados con él así que tenemos una nueva vida la vida de cristo fluye en mis venas así como él es yo soy jesús dijo el mismo si el mismo espíritu que resucitó a cristo de entre los muertos vive en mí vivifica mi cuerpo vivifica es una vida empoderada si me conocieras antes y me conoces ahora soy dos personas completamente diferentes mi vida antes de cristo y después de cristo son dos personas completamente diferentes yo era una persona muy tímida cuando mi esposa conoció a mi tío cuando fuimos a Ghana ella le preguntó que cómo era yo creciendo y lo que mi tío dijo era que yo era alguien muy tímido no dijo que yo era un niño bueno o que era no dijo que era muy callado pero la biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de temor sino de poder amor y dominio propio no nos ha dado un espíritu de timidez si Dios no nos ha dado un espíritu de timidez y era tímido antes de cristo entonces cuando yo vino yo vine a cristo que me ha dado un espíritu de amor de poder y de dominio propio así que me ves hablando ahorita con denuedo confrontando cosas viniendo en contra del diablo que estoy aquí de pie si me conocías en aquel entonces dirías quién es este niño pero la diferencia es de que yo he recibido una nueva vida en cristo jesús me acuerdo que hicimos una cruzada en mi pueblo y todos los que venían a mí se sorprendían y me decían te conocimos cuando eras niño conocías sí conocías a esa persona esa persona ya murió ya no soy yo quien vivo sino la vida de cristo fluye en mí tienes la vida de cristo tienes que aprender hablar como habla la biblia tienes que verte como dios te ve no dejas que el día no dejas que el diablo te cause que que pienses o hables como él quiere que tú hables juan 20 31 la biblia dice pero esto está escrito que tú creas que jesucristo el hijo de dios y creer en creer tengas vida en su nombre lo que te estoy diciendo por creer vas a recibir vida cuantos de ustedes saben que la vida de cristo es mejor que cualquier vida la vida de cristo es la vida la vida que es más alta que cualquier vida la vida eterna gloria a dios primera de juan 5 11 y 12 y este es el testimonio de que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo aquel que tiene el hijo tiene vida y el que no tiene el hijo no tiene vida aquel que tiene el hijo tiene vida no está hablando de una vida de existir no está hablando de una vida la vida del hijo jesús la vida de jesús la vida milagrosa una vida que es sobre la enfermedad una vida que es sobre el diablo la vida una vida que el diablo no puede tocar una vida que está sobre por encima de las tribulaciones de este mundo la vida de dios aquel que tiene el hijo tiene vida yo tengo la vida de dios el diablo no puede hacer nada al respecto hemos tenido si yo te dijera alguna de las cosas que hemos visto haciendo cruzadas de hecho te voy a contar esta historia el jueves estábamos en camino hacia la cruzada y estaba lloviendo muy muy feo y ya tenía mucho que no llovía y yo no iba a orar para que se detuviera la lluvia porque de eso vive la gente allá verdad los granjeros la gente estaba diciendo que era el diablo y esto y lo otro no el diablo no es nada el diablo está muy abajo así que íbamos en camino mi esposa estaba ahí sentada a la par mía y hay hay una cantante muy famoso de allá de Ghana y él estaba ahí sentado en ese carro iba también a la cruzada y le dije el momento en que entremos ahí la lluvia se va a cesar el momento que llegamos ahí mi teléfono sonó y uno de mis coordinadores dijo hombre de Dios la lluvia no se detiene que hacemos la vida de Cristo la vida de Cristo me paré en ese altar tenía que llover también el día siguiente había 86% de lluvia que iba a llover al día siguiente la lluvia tenía que empezar desde las 5 de la mañana de hecho la lluvia tenía que empezar a las 6 de la tarde toda la noche hasta el último día me paré yo sobre esa plataforma y dije esto es lo que pasó y dije mañana yo declaro que no va a llover 86% de lluvia cuando llegó cuando llegaron las 6 de la tarde bajó hasta un 3% la vida de Cristo fluye en mí la Biblia dice que nuestra vida está escondida en él si habitas en mí y mis palabras habitan en mí cualquier cosa que pidas lo recibirás el secreto de la vida es habitar en Cristo ese es el secreto habitar en Cristo el secreto a los milagros es habitar en Cristo aquel que tiene el hijo tiene vida yo tengo vida eterna yo tengo vida eterna Jesús o Dios nos ha llamado para que seamos recipientes de su vida Jesús murió él dio su vida para que pudiera tomar nuestra vida asquerosa el evangelio reemplaza donde alguien toma tu lugar imagínate tú has cometido un homicidio y vas a ir a la cárcel de por vida pero yo vengo y te digo escucha escucha si Merari si Merari cometió cometió un homicidio y va a ir a la cárcel pero yo vengo y le digo no hay duda que ella lo hizo pero yo quiero que ella sea libre así que ponme a mí en la cárcel en su lugar para que ella pueda salir como una persona libre es lo que Jesucristo hizo Jesucristo vino él tomó su vida la vida que le pertenecía a ella y le dio su vida ok tu vida es asquerosa llena de enfermedades dame esa vida y yo te voy a dar mi vida mi vida eterna la vida soy el evangelio el evangelio de Jesucristo es por eso que Pablo dijo no me avergüenzo porque es el poder de Dios a la salvación es el poder de Dios a la sanidad el poder de Dios para liberar el poder de Dios para milagros el poder de Dios para transformar para cambio el evangelio es el evangelio que ha traído a hombres y a mujeres a esta iglesia tú estás aquí porque el evangelio vino a ti y tú lo creíste la misma manera que tú creíste el evangelio para salvación también puedes creer el evangelio para tu sanidad para milagros porque Jesús murió también por tus enfermedades no solamente por tus pecados él murió para que tu muerte tus oídos puedan escuchar para que tus ojos puedan ver para que tu tu espalda tus discos puedan ser sanos para que puedas tener una vida nueva sin importar cómo viniste Jesús vino para que te puedas ir de aquí brincando saltando y alabando a Dios y para que digas mira lo que Dios ha hecho este mismo evangelio la Biblia dice que aquellos que creyeron solo tienes que creer en creer quien dijo que él es quien dijo que él puede hacer más allá de lo que pensamos o imaginamos estaba predicando en un pueblo allá en Ghana África estaba predicando el evangelio y mientras que yo predicaba cuando la fe viene y se hace viva dentro de ti mientras que estoy predicando interrumpe interrumpe haz lo que no podías hacer y de repente había una mujer empezó a caminar hacia el altar y cuando yo estaba predicada yo podía ver como ella estaba sentada ahí con un bastón y yo pensé que ella necesitaba ese bastón para caminar pero se levantó dejó ahí el bastón y vino a uno de mis muchachos y me dijo y el muchacho dijo hombre de Dios hay un milagro pensé que iba a decir que ella no podía caminar pero de repente ese no fue el caso me dijo hombre de Dios hay un milagro esta mujer entró aquí completamente ciega no podía ver pero mientras que tú predicabas ella creyó el evangelio y sus ojos fueron abiertos y de repente pudo ver es simple yo no puse mis manos sobre ella es por eso porque le puedes preguntar a mi esposa yo creo en la imposición de manos pero casi no impongo manos porque luego te das cuenta que la gente empieza a decir que se trata de mí no se trata en tu habilidad de creerle a Jesús tienes que creerle a Jesús el momento que tu fe se hace viva la Biblia dice que aquellos que creyeron todas las cosas no algunas cosas todas las cosas son posibles ese evangelio simple predicamos este mensaje donde quiera que vamos yo puedo ponerme aquí y predicar algo muy complicado palabras griegas en el original griego que cuando Jesús fue de Betania eran cuatro mías y esto y lo otro y Jesús dijo que realmente significa esto yo fui a la escuela bíblica tal vez no me mire muy inteligente pero yo creo que si sé algunas cosas te puedo confundir ahorita si yo quisiera pero la Biblia dice que la simplicidad del evangelio porque la entrada de su palabra trae luz lo que es te lo hi TU la Biblia ¿Está bien? ¿You believe you can do it? ¿You having a hard time to believe? You're here for a reason. Jesus will do it for you. Okay. Just give me a hug. Not allows you to restate your life. Gracias. 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 Póngase de pie, vamos a orar. Antes de orar, quiero preguntarte, hacerte esta pregunta. Ya prediqué del Evangelio en perdón. Ya prediqué en cuanto a la justificación, reconciliación. Prediqué en cuanto a la redención, santificación, en cuanto a la nueva vida. Quiero hacerte esta pregunta. Si Jesús fuera a venir esta noche, porque tienes que creer esto, que hasta que tú creas, hasta que tú creas, nada de esto aplica a ti. El diablo es la razón por todos los problemas de la vida. Hay un cielo y hay un infierno y todas las personas van a pasar la eternidad en uno de esos lugares. Esta noche Dios te está llamando. Todo lo que Jesús dice es cree en mí, acepta el sacrificio que hice por ti y te daré nueva vida. Con todos los ojos cerrados, rostros agachados y me dices, yo quiero hacer las cosas bien delante de Dios. La Biblia dice que ningún idólatra, ningún fornicario, ningún borracho, nadie que practica en fiestas locas heredará el reino de Dios. Tú sabes que tienes que hacer ese cambio antes de que te unas a una iglesia. Tienes que cambiar tu corazón. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, que Jesucristo está vivo, vas a ser salvo. Tiene que haber un tiempo en tu vida donde tú tomas esa decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón. Deja que esta noche sea esa noche. Voy a orar contigo si tú estás aquí y dices, me rehúso irme de este lugar de la misma manera que vine. Tal vez viniste aquí como un hombre malo, una mujer mala, pero te quieres ir de aquí y que la vida de Jesús fluya en ti con todos los ojos cerrados y los rostros agachados. Si tú quieres saber que hiciste las cosas bien delante de Dios, levanta tu mano. Yo quiero orar contigo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? No te quieres ir de este lugar de la misma manera que llegaste. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Si quieres que ore contigo esta noche, alguien más. Dios te está llamando. Dios está tratando con tu corazón. Tu corazón está latiendo muy recio. Quiero que levantes tu mano donde quiera que estés. No estoy haciendo esto para avergonzarte. Cada vez que Dios le llamó a las personas, les llamó de entre la multitud. El tú salir es una señal ante Dios y el diablo de que tú vas a salir de la compañía del diablo y te vas a unir a la compañía de Dios. Todos los que levantaron su mano, aquellos con los que tengan más valor, van a pasar primero. Los que tengan más valor, van a pasar primero. Y eso va a animar a los demás. Si levantaste tu mano, quiero que te unas conmigo acá al frente. Rápidamente. Si levantaste tu mano, quiero que te unas acá conmigo al frente. ¿Alguien más? Si aún estás de pie, pero tú sabes que tienes que estar aquí y Dios está lidiando con tu corazón. Nunca has hecho al Señor Jesús tu Señor y Salvador, o tal vez lo hiciste, pero no vives para Él. Si hay un cielo y si hay un infierno, no te vayas esta noche, no te vayas de este lugar sin que arregles las cosas con Dios. Si aún estás allá, pero Dios está tratando con tu corazón, no dejes que el diablo gane esa batalla. Dios está tratando con tu corazón. Sabes que tienes que estar aquí. Pasa rápidamente y oremos juntos. Te voy a dar 30 segundos más. Tú sabes que tienes que estar aquí. Quiero que pases. Quiero que hagas esta oración desde lo más profundo de tu corazón y quiero que estés en serio con Dios. Quiero que hagas esta oración. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Yo creo en mi corazón que Dios te levantó de entre los muertos. Confieso con mi boca. Jesús, tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Perdona todos mis pecados. Lávame en tu sangre esta noche. Dame esa nueva vida. Te recibo, Señor. Declaro con mi boca que te serviré todos los días de mi vida. Ayúdame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Tus pecados te han sido perdonados. Todo lo que hiciste hasta este día ya fue limpiado por la sangre de Jesús. Dios te hace nuevo. Dios te da una vida nueva. Quiero animarte esta noche. Si no tienes una iglesia o si todavía no vas a esta iglesia, que esta sea tu iglesia. No te vayas a otro lugar. No te garantizo ninguna otra iglesia, pero sí te garantizo esta. Conéctate, plántate en esta iglesia y vas a ver cómo Dios va a empezar a cambiar tu vida y tu vida va a empezar a mejorar y a mejorar y a mejorar para su gloria. Déjame prestarle a ti. Déjame prestarle a ti. Levanten tus manos para el cielo y close tus ojos. Te bendito en el nombre del Señor Jesús. Be filled con el fuego del Espíritu. De la parte de tu cabeza hasta la silla de tu cabeza. Be filled. Tus pecados han sido perdonados. Dios te da una nueva vida. 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 Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Escúchame. Hay muchas personas o varias personas aquí esta noche que el diablo te va a soltar fácilmente. Muy fácil, el diablo te va a soltar. Aquella cosa que te ha estado tormentando o molestando esta noche te suelta. Cualquier cosa que el diablo ha estado usando para molestarte, esta noche te suelta en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús. Toma autoridad sobre el espíritu de tormento. Toma autoridad sobre las obras del diablo en tu pueblo. Diablo, en el nombre de Jesús, te digo a ti, diablo, en el nombre de Jesús, te mando en el nombre de Jesucristo, suelta tu mano sobre sus vidas. Rompo tu poder ahorita en el nombre de Jesús. Rompo ese espíritu de adicción sobre tu vida. Hay alguien. No quiero avergonzar a nadie. Pero hay alguien aquí batallando con una sustancia, adicto a una sustancia. Voy a decir algunas cosas para que sepas de lo que estoy hablando. Cuando te da como una presión detrás de tu cuello, o mientras que estábamos en el servicio, sentiste como vibraciones atrás de tu cuello, batallas con una adicción, una sustancia, y tú lo sabes. No quiero avergonzarte, pero si te humillas, no es algo para avergonzarte. Es para que luches por tu libertad. Si pasarías hacia adelante, yo creo que Dios va a usar esta noche para completamente liberarte. Si eres tú, por favor, pasa. Tienes una adicción con una sustancia. Te voy a dar unos momentos. Si te humillas, yo sé que es vergonzoso. Yo sé que es vergonzoso. ¿Hay alguien aquí así? Puedo venir a ti, pero no lo voy a hacer. Quiero que tú tomes ese paso de fe. Gracias. 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 ¿Cómo te sientes, hermano? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿God is going to use you to help people in situations that you were in? You feel like. It's never coming back. Receive the baptism of the Holy Spirit. ¡Gracias! ¿Qué pasa con Dios? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero tenemos de lunes al viernes, así que tal vez mañana oro por todos. Puede tomar asiento. Gracias. 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 Si vinimos solamente por ese hermano, valió la pena. ¿Entienden lo que estoy haciendo? En las próximas noches Dios va a hacer cosas. Entonces no se lo quiere perder. Yo creo que esta semana está ordenada. Acabo de llegar de África y déjenme les digo algo. Estoy listo. Así que mañana que este lugar se llene. Invite amigos. Díganles que vengan a ver, vengan esperando un milagro, esperando algo del Señor. No sé por qué siento esto aquí en mi lado. Algunas veces cuando estoy ministrando siento algo en el parte de mi cuerpo y allí es donde sé que Dios, la dirección que Dios me quiere llevar. Pero yo siento algo, incomodidad, como que un problema de, ese eres tú. ¿Por qué no viniste cuando lo llamé? Ven, pasa. Ven. ¿Qué tienes mal? Tiene dolor. Padre, en el nombre de Jesús, tomo autoridad sobre este dolor. Espíritu de enfermedad. Espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, suéltala y que sea libre. Fuera. Completamente sanada. De su cabeza hasta sus pies. Sé libre. Y quien el Hijo ha liberado es libre. En verdad. En el nombre de Jesús. En vez de aplaudir, levante sus manos y dele gracias a Dios. Aleluya. Hay muchas cosas que Dios va a hacer, va a hacer grandes cosas esta semana a Dios. Dios. ¿Puedo orar por usted? Usted, el que volteó. La mano de Dios ha estado sobre de ti. Déjeme, les digo, si alguien apunta en tu dirección, si eres tú o no eres tú, di, soy yo. No. No puedes hacer eso en África. Les digo, tú le dices a alguien y toda esa sección se parará. La Biblia dice que los violentos lo toman por fuerza. Aunque no eres tú, recibelo. Levante tus manos. La mano de Dios ha estado sobre de ti. Quisiera tener una palabra del Señor para ti. Llénate. De tu cabeza hasta los pies. En el nombre de Jesús. ¿Cómo estás? Padre, tú el que has comenzado un buen trabajo. Que esto sea pronto y rápido en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Mire, el enemigo quiere que usted cuestione si es que hay un Dios. Eso es lo que el enemigo tiene que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? El enemigo quiere que usted pregunte por qué. Pero el enemigo es tonto y un perdedor. Amén. No me voy a quedar mucho más largo. Les voy a dar la oportunidad de que siempre es una semilla esta noche. Les prediqué sobre el evangelio esta noche por una razón. Porque yo creo en el evangelio. Cebolla. Tienes que entender esto es que como el Estado de Cristo, ninguna institución va a tomar la responsabilidad del evangelio. La iglesia de Jesucristo. Nosotros somos responsables. Es nuestra responsabilidad llevar el evangelio. Nadie va a ayudar al evangelio como la iglesia. Y si gente malvada está gastando su dinero para llevar a cabo los planes, sus planes, tenemos que entender. Yo hago cruzadas y llevo el evangelio. Nadie nos está llamando para pagar lo que estamos haciendo. No es la iglesia. Y porque Dios sabe cuán importante, Dios sabe cuán importante es esto. Porque es bien difícil soltar el dinero. Es por eso que Dios ha puesto esa bendición al sembrar y cosechar para aquellos que tomen la responsabilidad y digan, ok, yo voy a fundar el evangelio con mis finanzas. Dios también pondrá esa bendición especial a tu sacrificio. Cuando miramos lo que la gente del mundo está haciendo con su dinero, con sus recursos, llevando a cabo los planes malvados, y luego cuando vemos que los cristianos, a cierto punto tenemos que preguntarnos, ¿realmente creemos en el evangelio o no? ¿Realmente creemos que el evangelio cambió nuestras vidas? ¿Que el evangelio tiene el poder de cambiar otras vidas? Porque si lo creemos, vamos a actuar. Porque cuesta mucho dinero para llevar el evangelio. No sé cuánto gastamos, pero 50, 60 mil dólares en la última cruzada no es algo barato. Y nadie dijo, hey, ¿sabes qué? Sabemos que ustedes van a venir a cambiar la vida de las personas. No, nos cobran. El que rentó el, el, el que nos rentó la plataforma ni, ni descuento nos dio. Y él es un cristiano. Creen en lo que estamos haciendo, pero pagamos precio completo. Es un negocio. El evangelio cuesta. Y se tomará que la iglesia tome responsabilidad, pero nosotros vamos a ser responsables para llevar el evangelio a través de las naciones. Tenemos una cruzada en Costa Rica y el evangelio cuesta. Todo lo que hacemos cuesta dinero. Venir de Dallas, aquí a Houston, cuesta dinero. Todo cuesta dinero. Tener esta iglesia abierta cuesta dinero. Pero si los cristianos, Dios tiene un tiempo difícil en confiar en nosotros, en darnos finanzas. Porque hay mucha gente que, cristianos que tienen, que son ricos, que tienen muchas finanzas, no dan mucho. Es por eso que Jesús dijo que es muy difícil. Es más fácil que un camello entre por la, por la, por el hoyo de una aguja, que era una puerta, una puerta muy pequeña. Por eso se le llamaba así. Y es muy difícil que el hombre rico entre. Y antes de que el camello pueda entrar por esa puerta, tienes que quitarle todo. Porque el hombre rico tiene muchas cosas y no están dispuestos a deshacerse. Es casi imposible que el hombre rico pase por ahí. Mucha gente se apegan mucho a su dinero y finanzas que no están ni dispuestos a invertir en el evangelio que salva vidas y cambia vidas. Pero dan a cualquier otra cosa. ¿Sabes por qué la gente ataca la prosperidad? Atacan la prosperidad cuando la iglesia prospera. No atacan a los musulmanes. No atacan a los doctores brujos que cobran. No atacan nada, nada más que aquí en la iglesia. Porque saben que cuando la iglesia está empoderada financieramente, va a ser fácil o más fácil y más efectivo de llevar la luz del evangelio a través de las naciones. Porque si yo tengo mucho dinero, entonces yo estaría planeando cruzadas cada semana, salvando vidas cada semana. Así que por eso, el diablo ataca las finanzas de los cristianos. Y si dejamos que el diablo haga eso, porque no vemos el evangelio, no vemos la importancia del evangelio. Y Dios también valora tu vida tanto que no quiere que te vayas al infierno. Que si caminas a ciertas finanzas, te vas a olvidar de él. Que si entras a muchas finanzas, te vas a olvidar de él. Luego ya no vas a venir los domingos porque tienes que ir a jugar con tus amigos. O tienes que ir a las cenas. Empiezas a gastar tu dinero. Pero así que por eso es que Dios te mantiene. Pero si puedes poner al reino de Dios primero, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te añadirá. Tu vida es para avanzar el reino. ¿Cómo le pruebas a Dios con tus finanzas? Cuando miras tu cuenta bancaria, yo te puedo comprobar dónde está tu corazón. Si está a través del evangelio o algo más. Te voy a decir esto. Nadie, nadie va a salvar almas. Ninguna universidad está enviando misioneros más que las universidades cristianas. La iglesia, tú eres responsable de llevar el evangelio. Así que nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad del evangelio e invertir en el avanzamiento del evangelio. Y cuando hacemos eso, nos ponemos bajo la bendición de Dios porque Dios está buscando a quien empoderar financieramente. Dios está buscando a quien puede confiarle los recursos. Las personas que no le darán su espalda. Las personas que dicen, Dios, así como tú me bendices, entre más me bendices, entre más yo voy a dar. Dios está buscando a esas personas. Un pastor me estaba diciendo cómo el dinero cambia a las personas porque él dice que conocía a algunas personas que eran predicadores y cómo comenzaron. Y ahora que ya son prósperos, predican otro mensaje, predican de, de, dicen que no es importante orar, que no tenemos que orar. Hay un predicador ahí en Dallas, que cuando él empezó, oraba tres horas al día y ahora dice que la unción ya no es buena porque vive en una, en una mansión, tiene mucho dinero. Ahora está hablando, habla mal en cuanto a la unción. Hay muchas personas que, que rompen el corazón de Dios en esa área. Dios les bendijo, los elevó, fue la unción y el poder de Dios que les llevó a ese lugar. Entre más, si tú le dices a Dios, Dios, si tú más me bendices, yo me humillo. Dios va a estar emocionado de verte bendecido. El evangelio tiene que ir hasta el fin del mundo y luego Jesús vendrá, pero es nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que ir. La Biblia dice, cómo es, cómo oirán de quien no han oído, cómo creerán en quien no han oído, cómo escucharán a menos que alguien vaya y cómo habrá alguien que les predique. Si tiene que haber un predicador y alguien que envíe al predicador. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Así que esta noche yo te quiero preguntar, quiero que sepas que si tú no inviertes en el evangelio, no hay nadie más quien lo va a hacer. ¿Aceptarás tu responsabilidad de invertir en el evangelio? Desde el fondo de tu corazón, haz lo mejor que puedas hacer. Que tú puedes decir, Señor, esto es lo mejor que yo te puedo dar. Esto es lo mejor. Señor, quiero asegurarme de que tu mensaje vaya, de que tu mensaje vaya a todas las naciones. Señor, esta semana yo quiero hacer lo mejor de mí. Y cuántos de ustedes, por mostrar, por levantar la mano, pueden decir que cuando empezaron a dar, Dios empezó a bendecirles. Que tú vas a decir, Señor, voy a hacer algo que nunca he hecho. No me voy a sorprender si 10 personas en este lugar escriben un cheque por $10,000. Y que dicen, Señor, estoy haciendo esto como una semilla de sacrificio para el evangelio. Si puedes hacer más de $10,000, ok, hazlo. No digo $10,000. Te lo digo dando un ejemplo. Si puedes dar más de $10,000, ok. Cualquiera sea la cantidad, hazlo por el evangelio. Las personas de Costa Rica y de África, para que ellos puedan escuchar el evangelio por tu obediencia. Y la Biblia dice que cuando lo haces, la Biblia dice que Él abrirá las ventanas de los cielos. Si Dios te ha bendecido, tú tienes que dar conforme Dios te ha bendecido a ti. Hay personas aquí que Dios los ha bendecido más que a otros. Hay personas aquí que $10,000 no sea mucho. Pero hay otras personas que Dios te ha bendecido que dar $1,000 no es mucho para ti. Lo que tú puedas dar de acuerdo a cómo Dios te ha bendecido, a la bendición que Dios ha puesto en tu vida. Así es como tú das. Así que quiero retarte que hagas algo grande. La cruzada en África, de las cuales te estaba mostrando en las fotos, esa cruzada costó más de $50,000. No es barato. No es barato. El evangelio es gratis, pero cuesta mucho para predicar el evangelio. Y todos tenemos que trabajar juntos. Todos tenemos que hacer esto juntos. Así que toma unos minutos y habla con Dios. Y mientras que Dios te dirige, que cada hombre dé, no por presión, sino dirigido por el Espíritu, porque Dios ama el dador alegre. Lo que Dios te hable, tú hazlo. Lo que Dios te diga hacer, hazlo. Hay sobres. Levanta tu mano para tomar un sobre. Y puedes dar también en línea. Si estás anotando un cheque, mil, se escribe en M-I-L. Cualquiera sea la cantidad, agrégale tres ceros más. Ahí están las otras maneras que puedes dar, por Casha, puedes escanear ese código que está allí, o mandar un mensaje de texto. María dijo, lo que Él te diga que hagas, eso haz. Lo que Dios te diga que hagas, eso haz. Padre, te damos gracias. 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 si ya terminó de hacer su ofrenda levántelo al cielo Padre te damos gracias por la oportunidad de responder a este mensaje de la siembra y la cosecha gracias por tus hijos gracias por su semilla te pido en el nombre de Jesucristo que tu bendiga su semilla que mientras que ellos han sembrado que tu les multipliques porque tu palabra dice que como damos tu nos vas a dar bendice la obra de sus manos aumentales tremendamente que donde ellos están ahorita sea lo más bajo que van a estar en el nombre de Jesús hemos orado y el pueblo de Dios dice amén no tienes que dar nada me explico el dar es una es algo que nace de ti es una expresión de amor una expresión de tu amor hacia Dios y Dios te va a recompensar amén mañana va a ser una noche poderosa no te lo quieres perder mañana voy a imponer manos sobre todos tal vez nos sugieres pueden recibir la ofrenda o puedes traer tu ofrenda los amo nos vemos mañana no se le olvide llegue temprano llegue rápido amén los amo no se le olvide no se le olvide me sí es sí 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 es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!